Pelícano pardo Pelécanus occidentalis Esta ave marina se encuentra en América desde el sur de los Estados Unidos hasta la Amazonía El pelícano pardo come peces principalmente, salmonetes, sardinas y peces pequeños son ejemplos de esto El pelícano tiene una distancia entre sus alas de 2 metros, así como una talla de 1.2 metros Entre las presas que no son peces se encuentran los crustáceos, especialmente las gambas Y ocasionalmente de huevos y polluelos de otras aves y de su propia especie La mayoría de las poblaciones de pelícano pardo no migran, es decir, son residentes Tiene un ciclo de vida de hasta 30 años y un peso que va entre los 6.500 a los 9.000 gramos Hasta la próxima